Este tema se ha vuelto la constante cada vez que se acerca el curso lectivo, la falta de docentes. Esto es lo que preocupa a las autoridades, a los padres de familia, por supuesto también a los estudiantes. Vamos a enlazar en este momento con nuestro compañero periodista, Gustavo Castro, para que nos amplíe. Adelante, Gustavo, buenas tardes. Saludos cordiales y muy buenas tardes, Paula. Así es, un tema que se repite prácticamente año con año. De allí también la preocupación por parte del legislador social cristiano, Alejandro Pacheco, quien por ese tema presentó un proyecto de ley el año anterior. ¿Qué ha pasado con ello? Lo vemos en la siguiente nota. Hace un año, cuando comenzó el curso lectivo, faltaban alrededor de 400 docentes por inconvenientes con los nombramientos. Ahora hay temor de que la situación se repita a partir del 8 de febrero. Esta falta de nombramiento del Ministerio de Educación Pública cada inicio de año a quienes afecta grandemente es a nuestra población estudiantil, que entran cada principio de año con una gran ilusión de recibir las clases y nos encontramos de que no hay profesores, no hay maestros nombrados por diversas situaciones que se dan. Incluso existe un proyecto de ley que espera avanzar este año para evitar más inconvenientes. La propuesta es que un funcionario, un maestro que ya tenga dos años de estar interino en una plaza vacante, en una plaza vacante, tiene dos años, tiene los requisitos, automáticamente el Ministerio lo puede dejar en propiedad en esa plaza. Entonces ahí se ahorra un montón de recursos en el procedimiento de selección y abrir concursos y todo. Entre tanto, los sindicatos piden explicaciones a la Ministra de Educación. En el SEC vemos con gran preocupación el inicio de este curso electivo. Pues por parte de la Ministra no se conocen directrices ni lineamientos de cuál va a ser la directriz clara para iniciarlo. Recordemos que las escuelas hoy están en manos del Tribunal de Elecciones porque vienen las elecciones municipales. Y días después es que estas escuelas pasarán a manos de los directores. Sí, bueno, esto es un problema repetitivo, es un problema que todos los años lo tienen que afrontar la mayor parte de los educadores y las educadoras. Es una situación, un problema estructural del Ministerio, pero también es un problema de planificación del recurso humano. Porque el Ministerio en vez de ubicar a las personas por su lugar de origen, las manda a cualquier lugar donde le genere inseguridad. Lastimasamente todos los años pareciera ser el tema principal y las causas podrían ser la falta de nombramiento, desplazamiento a zonas rurales, renuncias, cese, nombramientos, otro lado de último momento. Inclusive enfermedad o hasta el factor económico que muchas veces afecta a la liquidez para que las personas puedan presentarse a laborar. Muchas dudas hay al respecto. Consultas que Noticias Telediario le formuló al Ministerio de Educación Pública, cuyo departamento de prensa respondió por mensaje de texto que por lo general la información solicitada se comparte días antes del inicio del curso lectivo. Restan 16 días hábiles. Recapitulando, el año anterior, 2023, cuando dio inicio el curso lectivo, había un faltante aproximado de 400 docentes que esperaban nombramiento. Por eso, quienes están involucrados con el sector educación esperan que este año esa cifra no se repita o al menos que no sea tan extendida como precisamente 400. Es la información que tenemos, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario. Muchas gracias. Ahora usted continúa con mucha más información este miércoles en...